En la primera experiencia que tuvimos nosotros, nos estábamos cuidando de que los crímenes de alto impacto que nos quedan en la costa, particularmente en la ciudad de Tijuana, no nos llegara aquí. Se hablaba inclusive de una palabra que se decía el efecto cucaracha, es decir, que no nos llegan aquí los crímenes de alto impacto a nuestra ciudad y a nuestro valle. Hoy el fenómeno es mucho más complejo, tenemos un problema biestatal, es decir, tenemos el riesgo y la amenaza de que los crímenes de alto impacto nos lleguen a nuestra ciudad por el lado de la costa, pero también por el lado de Sonora. Y el caso de Sonora y Baja California es mucho más complejo, ustedes lo han estado viendo, donde en la zona sur de Sonora, en el ejido Colima, en Chiapas, en el Hermosillo, en Ciudad Morelos, en Cuervos, han estado ocurriendo durante estos dos meses crímenes de alto impacto por pugnas entre miembros de la delincuencia organizada. Y en Sonora, en la parte de San Luis Río Colorado, Sonohita, Puerto Peñasco y Altar, ha sido ya desde hace alrededor de seis años una zona de pugna entre organizaciones del crimen organizado. El asunto y el problema es que esa parte de los crímenes de alto impacto de esa zona de Sonora ya nos llegaron a Baja California y nos llegaron a Mexicali. Entonces tenemos dos frentes, uno por el lado de la costa y otro por el lado de Sonora. Ustedes han visto y conocen de los hechos que han estado ocurriendo, pero particularmente nos preocupa que se quieran mandar mensajes de que la delincuencia ha disminuido. Y la delincuencia, los crímenes de alto impacto que más dañan a la tranquilidad de las personas y que más efectos tiene para la tranquilidad de las personas, de la ciudadanía y la paz de la ciudad. Y claro, para que lleguen inversiones y la ciudad esté en armonía, pues son precisamente los crímenes de alto impacto. Y en eso, en cifras oficiales, hemos tenido un incremento en esta zona en los últimos tres meses del 300%. De que no cometamos los mismos errores que cometimos en los noventas y en los principios del 2000. Donde con esas pugnas existieron casos, ustedes los pueden encontrar, no puedo mencionar los quienes, porque son personas que todavía viven en Mexicali. Del Valle de Mexicali, que fueron secuestradas con privada de la libertad y de aquí de la ciudad. Que tenía que ver de una derivación de pugnas y de que las bandas del crimen organizado, después de que se salieron de su negocio ilícito, se pusieron a hacer una actividad donde ya nos vulnera todo. Nos vulnera de que esas personas pueden ser secuestradas. Ustedes pueden decir, ¿para mí qué van a secuestrar si no tengo dinero? Pero bueno, después, la experiencia que ya vimos, podemos voltear a cualquier estado del país, y les digo nada más dos específicos, Tamaulipas, y ahorita Jalisco y Guanajuato. ¿Qué es lo que hacen? Ocurren palaceras y de pronto nos va a dar la nota de que iba la señora con sus niños, le dieron un palazo al niño en la cabeza y se murió. O sea, ¿por qué? Imagínense ustedes, se encuentran cuerpos, ¿qué es lo que les he recordado? De personas que son de Mexicali, que fueron secuestradas en el país de Mexicali, y entonces no hay una coordinación, una vinculación con esa tarea. San Luis Recolorado, Sonora, se queda con los cuerpos, se queda con la evidencia donde los encontraron, en Mexicali, en el Valle de Estado, donde los secuestraron, y nos ponemos a recibir solamente información de que se abre una carpeta de investigación. La carpeta de investigación, claro, la Fiscalía es para investigación de un delito. Nosotros queremos que investiguen delitos, queremos que los prevenen.